Bienvenidos a este primer reto de 99 técnicas de taekwondo aplicables a un combate real. Primero que nada, si no te quieres perder ninguna de estas técnicas, entonces te invito a que te suscribas, a que lees like, a que compartas, a que comentes, a que actives la campaña de notificaciones para que no te pierdas ninguna técnica. Vamos a estar viendo de dos a tres técnicas por día. Cada técnica va a ir teniendo un nivel un poquito más elevado de dificultad. Así que no te pierdas y empezamos con la técnica número uno. Antes que nada me presento, mi nombre es Adrián, soy cinta negra, quinto dan. Yo practicando taekwondo más o menos 23 años, 22 años. Entonces, hagamos. Pucho, pucho, bajo, subo y doble. Uno, dos, tres. A uno reto. ¿Cómo? Vamos a cambiar guardia, de igual manera, relajado, visión de realidad. Es muy importante que todas las técnicas que tú ejecutes sean con visión de creatividad, de imaginación, de realidad. Si tú simplemente ves este costal como lo que es, como un costal, pues las técnicas no te van a salir como si te salieran con un ser humano. Entonces, hazlo. Buen guardia. Uno, dos, tres. Entonces, pucho, delantera y shaggy. Pucho, delantera y shaggy. A, estrada. Bueno, esa va a ser la técnica número uno por hoy. Practicala, tienes hasta mañana. Y si se dificulta cualquier técnica, no olvides comentarme y te explico exactamente cómo se hace. Suscríbete y nos vemos en la técnica número dos.